Sí señor, en vivo y en directo, y allanaron, allanaron la casa, la vivienda, el lugar de la prima, ¿ok? De la prima de María Paula Romo, ustedes recordarán ese audio, en donde de una forma caretúca, se pedía dentro de los contratos a proveedores un milloncito extra, o se le decía que se le iba a dar un milloncito extra, pero que ese milloncito obviamente se lo querían coger, ¿no? Es la típica negociación, cuando tú dices, a ver Pillo el Incillo, queremos que vengas a hacer la animación de un evento, acá en Quito, en Guayaquil, ¡ah! Animación, ¡ah! Maestro de ceremonia, muñeco de torta, ¿cuánto nos cobra Pillo el Incillo? Bueno, no sé, ¿cuál es el presupuesto? Dos luquitas, tres luquitas, bacán, pero Pillo el Incillo te vamos a pagar 10 mil. ¿Cómo? ¿10 mil dólares solo por pararme ahí en un programa? Sí, pero, 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 tranquilo Pillo el Incillo, usted agarra sus tres y el resto nos lo repartimos acá, es más, ya, para que no se ponga bravo, coja hace cinco, y ahí usted luego nos deposita, ya le vamos a mandar el número de cuenta, ¡ay, papá lindo! Desde ya, por si acaso, pero ni de broma, ni de broma, pero más o menos haciéndole la comparación a ustedes, es lo que ocurre cuando se hacen este tipo de negociaciones con proveedores. Es triste, ¿saben por qué? Porque la corrupción es tan enraizada que el proveedor termina aceptando, no hablando del caso, termina aceptando porque necesita el ingreso, porque necesita la plata y porque dice, pues bueno, ya, si no les doy yo, si yo no reparto, si no acepto, lo va a aceptar otro. Entonces, seguimos en este círculo vicioso de corrupción cuando los servicios deben valorarse por la calidad y debe pagárselo justo y debe ser uno coherente. Pero bueno, así es esto. Escuchen, mis queridos amigos, haciéndoles recuerdo a ese terrible hecho donde se escuchó con claridad la voz de la prima de María Paula hablando de estos casitos. Esto fue en Petroecuador. La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en Quito, Chone, a domicilios relacionados con María José Romo en el marco del caso Petroecuador. Ella prima de la bastante conocida cesada, porque fue llevada a juicio político y a la señora la sacaron, María Paula Romo. En las residencias se confiscaron documentos, aparatos electrónicos que serán expuestos en cadena de custodia como parte de la investigación. La Fiscalía lo publicó en sus páginas oficiales. Se ejecutaron allanamientos en Quito relacionados con la señora María José Romo, incautándose muchos elementos precisamente para llevar a cabo esta investigación. El nombre de María José Romo saltó a la opinión pública luego de un audio difundido en donde se aseguraba que la prima de la ex ministra de gobierno pedía un millón de dólares como parte de un negocio con un delegado de la empresa de servicios petroleros, petroleros, distribuidora de Petroecuador, Areasur, Areasur Bay, así, Areasur, Areasur Bay. En el audio se menciona sobre un contrato previamente cotizado por cuatro millones, dinero que sería para César Pazmiño, asesor de la gerencia de Petroecuador y su equipo. María José trabajó en Petroecuador durante 21 días. En agosto del 2021 se investiga si en este tiempo realizó la llamada en el que se solicitó la supuesta coima. Bueno, todo es proceso investigativo, cuidadito, recuerden, igual si la señora tiene la oportunidad, el abogado en su defensa quiere exponer, quiere hablar, porque ojo, no estamos acusando, esto fue un video, esto se difundió, esto es un hecho que tampoco se puede ocultar, pero que la señora es culpable, hay mucho trecho para determinar aquello. ¿Ok? Siempre hay que aclarar esto para no, primero para no tener problemas, segundo porque es realidad y tercero porque todos son procesos, todos son procesos. Y así como se habla cuando hay investigaciones en grupos que de pronto están vinculados a cierta corriente política y se dice hay que aguantar, hay que ser igual con todos, hasta con el presidente de la república. Lamentablemente el presidente de la república, al igual que creo que la señorita, no sé, no dan ese chance para que puedan conversarse y puedan decirse las situaciones. Acá, total apertura por si el abogado o la misma señorita quiere hablar y desmentir, porque de pronto ella tiene su versión, ¿verdad? Y esto pues se diluye por otros temas. Quiero ser bastante claro en ese asunto. Así es la cosa.